Mi corazón no sufras mal, que no ves las penas que me das Vida a día solo pienso en ti, y en tu dulce amor me y yo te ríe Fue en un día de lluvia y de dolor, y un extranjero me robó tu amor Si tu amor me puede besar a ti, hasta el mar lo cruzo yo por ti Mi corazón que yo te vi, mi corazón que quiero a ti Dime que conmigo volverás, esta triste, esta soledad Vida mía desde compasión, que de ti es mi triste corazón Mi corazón te quiere a ti, mi corazón sufre por ti Dime que conmigo volverás, esta triste, esta soledad Vida mía desde compasión, que de ti es mi triste corazón Vida mía desde compasión, que de ti es mi triste corazón